Acá este video es un tutorial para enseñarles sobre esta lámpara que es buena de 9 watts Esta es para uñas de gel, viene en español y en inglés Esta la compre en Sally Beauty Supply Ahí está más o menos si lo pueden visualizar Bueno, esta lámpara me costó como 40 o 49 dólares, no me acuerdo muy bien Me tocó en Buena, viene acá sus instrucciones y todo su cuidado Viene con su hojita de garantía, su certificado es de un año Esta es la dirección allá en Barcelona, lo traen desde allá me supongo Porque ahí está la dirección y hay un email donde tú lo puedes también comprar Esta es mi lamparita querida, me ha ayudado mucho en hacer mis uñitas, diseños, algunas cositas Bueno, quería compartirlas con ustedes que si vale la pena esta lámpara, trabaja bien Depende del gel que usen, viene con todo También ahí en la misma tienda te hacen, si pagas un poco extra más Tiene como una garantía de dos años más, si por algo falla la máquina Ok chicas, espero les haya gustado este tutorial Anímense y cuídense mucho, bendiciones, suscríbanse, cualquier cosa Me lo hagan saber y yo también Y se les quiere, ok, bye